salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta por qué una mujer no lubrica después de los 40 años recordemos que algunas mujeres tienen sequedad vaginal cuando están pasando por la transición a la menopausia esto puede hacer que las relaciones sexuales sean dolorosas las mujeres también pueden experimentar un endurecimiento de la abertura vaginal ardor picazón y sequedad vaginal a esto se le llama atrofia vaginal esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto